Adelante, Vicky. Sí, hay de todo en este lugar y estamos con Francisco, que es uno de los fundadores del lugar. Francisco, muchas gracias por recibirnos. Estamos acá. Bueno, ¿cómo nace esta idea de incluir todas estas cosas que nosotros acostumbramos a ver en espacios distintos en un mismo lugar? Porque justamente concept es eso. No es como que uno entra a una galería, entra a un restaurante sushi, entra a una inmobiliaria, sino que todos comparten el mismo salón. Bueno, así es. Bueno, en el mundo es como que ya existen conceptores de distintos temas, distintos servicios o productos. En el rubro inmobiliario no existía. Y bueno, estudiando esos casos a través del mundo, decidimos transpolarlo a esta empresa. La inmobiliaria ya tiene seis años. Y cuando decidimos salir a la calle con un local, pensamos que la mejor opción era justamente buscar un espacio que integre a nuestros clientes de una manera más natural, cotidiana, a través de la cultura con el arte, a través de la gastronomía. Así que, bueno, surgió esa idea de ampliar el espacio. Y, bueno, obviamente la gastronomía es algo que uno dice, bueno, en cualquier momento uno se tomaría un café o se comería algo rico. Eso es obvio. Ahora la apuesta de la galería de arte tiene un condimento distinto. ¿Esto van a ser muestras ambulatorias? ¿Va a ser una muestra permanente? Bueno, ahora este viernes estamos inaugurando nuestra primera muestra grande, que se llama Black. Son 50 obras de 20 artistas distintos, todos en blanco y negro. Esta obra va a durar dos meses. Y la idea es cada uno o dos meses ir cambiando. Tenemos una curación especializada. Así que a través de esa curadora iremos seleccionando artistas e ir haciendo barnillage, presentando. La idea siempre es atraer público nuevo, que descubran el espacio y tener un diálogo con la gente que no sea solo de negocios, ¿no? Hablar de lifestyle, de cultura, integrarse desde otro lugar con la comunidad. Está perfecto, claro. Ahí, bueno, vemos algunos de los cuadros exactamente, todos en blanco y negro, como nos contaba Francisco. Y, bueno, es verdad que hablando de estas cosas con la gente, bueno, pueden salir cosas en común y un montón de cosas que tienen que ver al momento de hacer un negocio inmobiliario. Me imagino muchísimo que ver. Exacto, es decir, nosotros tenemos un equipo actualmente con 25 agentes, es un equipo grande. Tenemos propiedades premium en Recoleta, Palermo, Belgrano, Barrio Norte en general. Estamos cada vez ampliándonos más. Pero, bueno, a la par poder tener este diálogo con la gente, como bien decís, hablar de cultura, hablar de arte. Es como que rompe ese hielo, ¿no? Es decir, esta conversación. Después uno va al negocio, por supuesto, es una inmobiliaria y nuestra especialidad. Pero en cuanto a público, por ejemplo, digo, puede acercarse quien quiera con una entrada libre y gratuita a sentarse a comer y ver las exposiciones, no necesariamente, más allá de que nace a raíz de esta inmobiliaria. Totalmente. El bar es abierto al público, tenemos sushi y tenemos té por la tarde y la galería de arte es abierta al público. Estamos todos los días de semana, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde y es público. Y el auditorio que tienen abajo, ¿qué función vendría a cumplir? ¿También tiene que ver con una cuestión más artística, cultural? Sí, es un mix. En primer lugar, es un lugar de capacitación. Es una ola de capacitación nuestra porque en nuestro rubro el agente inmobiliario tiene que capacitarse. Nosotros trajimos también un poco a Argentina esta idea de poner en valor el broker inmobiliario, ¿no? Así que tenemos semanalmente capacitaciones para que ellos cada día estén más fuertes y bien formados en su trabajo. Perdón, ¿eh? Lo de la capacitación es para personas que ya estén trabajando o que quieran acercarse, incursionar por ahí, hacer algún curso, bueno, justamente una capacitación en lo que es el mundo inmobiliario. Claro, es para nuestro equipo y estamos abiertos a incorporar nueva gente constantemente. Tenemos un curso inicial para cuando alguien no tiene esa experiencia, prepararlo para este trabajo y después es una capacitación constante de los que están. Pero por supuesto el auditorio, eso va a tener mucha disponibilidad, así que la idea es aprovecharlo para integrarlo también al arte, integrarlo a la astronomía y poder hacer eventos culturales que tengan que ver con distintos rubros. Bueno, y como claro, como decía Francisco, son los primeros que hacen y que inauguran este tipo de espacio en donde todo confluye, todo se une en el mismo lugar, en donde personas comparten. Puede ser un negocio inmobiliario, el compartir una obra de arte, un café o un sushi y me imagino irán creciendo, aprendiendo y se irán modificando mientras eso avanza porque es como la primera prueba. Son los valientes que tomaron esta iniciativa. Exactamente, es una evolución. Empezamos siendo solo inmobiliaria, luego incorporamos el café, incorporamos el arte, tenemos la fortuna de que este espacio son 700 metros en Callao y Alvear, una gran ubicación. Así que dijimos, bueno, expandámosla en arte, en una galería propia, expandámosla en el auditorio y es como que, bueno, el rumbo te va llevando, vamos creciendo y vamos escuchando también lo que la gente pide y lo que mejor nos genera vínculos. Bueno, si les parece vamos a estar porque, por supuesto, un lugar, así como contaba Francisco, un lugar de primer nivel, donde hay arte, estamos en Callao y Alvear, donde hay comida, un lugar de encuentro, hay sushi, claro que sí, parece que hay un sushi man, como lo llaman, impresionante, que nos está esperando con algunos secretos y algunas cosas para mostrarnos y contarnos acerca de, bueno, hacer sushi en un lugar en donde no necesariamente la gente viene por el sushi, que también está bueno. ¿Les parece que nos vemos en un ratito? Dale, nos vemos en un ratito con Francisco. Yo le quiero hacer una pregunta incorrecta, ¿puedo hacerle? Yo soy incorrecta, básicamente. Claro, estamos acostumbrados a seguir. Sí, básicamente soy incorrecta. Francisco, ¿por qué el acceso, esta cosa tan linda, tan cultural, solo en lugares tan conchetos? ¿Por qué no lo piensan en otros lugares, en otros barrios? ¿Por qué en Caballito no tiene acceso a la cultura y a tener un espacio distinto? ¿Por qué no en Villa Urquiza? ¿Por qué no? ¿Por qué? Belgrano, Palermo, Recoleta. ¡Ey! Acá, bajo flores. Me parece genial lo que decís. Y ojalá que un día podamos estar en toda la ciudad. Claro. Por mí, a ver, tenemos ambición de crecer y llegar a todos lados. La realidad, te voy a ser sincero, surgió de la oportunidad del lugar. Esto era una galería abandonada hace muchos años con 25 pequeños locales. Nosotros la descubrimos y gracias a un muy buen acuerdo con el dueño, que fue muy abierto a esta reconversión, es que fuimos ganando terreno, pero surgió el lugar por la oportunidad del espacio físico. Claro. Que era, la verdad que era imperdible. Bueno, pero ya Edith les planteó un desafío que es transpolar este lugar cuando crezcan, cuando les vaya bien a otros lugares, a otros barrios. A otros barrios. Encantado en llegar a otros lugares, por supuesto. Que también nos gusta la cultura. De todas formas. También, también. Es un lugar de fácil acceso, es un lugar central, ¿no? Y hay también acá un circuito de arte, de museos. Claro. Es como una zona, me parece que es como fácil de referencia para que cualquiera pueda acceder. Claro, claro. Bueno, ya lo iremos a conocer. Pero bueno, es verdad que cada vez estas propuestas más se acercan a los barrios, así que está bueno, está buenísima la pregunta, obvio, y está bueno que todos lo sepamos y que, bueno, vayan expandiéndose. Dale. Nos vemos en un ratito para charlar y por qué no probar algo de sushi, ¿les parece? Seguimos conociendo espacios. Seguimos conociendo espacios.